Música Dialogando con el Padre Raúl Sánchez Dentro de nuestra misión como sacerdotes Tenemos nosotros que evangelizar con la verdad y con claridad Parece redundante esto que estoy diciendo Pero es que hay que explicarlo y analizarlo y estudiarlo muy seguido De manera particular en este tiempo en que nosotros nos desenvolvemos Porque resulta que la verdad de Cristo Jesús La verdad del Evangelio no se está explicando con la suficiente claridad Y aquí yo quiero que usted querido amigo católico Piense lo siguiente Abra el caletre y trate de analizar esto que le voy a explicar El libro de Daniel El texto del libro de Daniel que vimos el domingo pasado Nos decía algo bien interesante Y aquí es donde quiero que usted analice lo que es la verdad y la claridad El libro decía lo siguiente En aquel tiempo se levantará Miguel El gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo Porque será un tiempo de calamidades Como no hubo desde que existen pueblos hasta el día de hoy En este tiempo se salvará a tu pueblo Todos los que estén inscritos en el libro Muchos de los que duermen en el lugar del polvo Despertarán unos para la vida eterna Otros para vergüenza y horror eternos Palabra de Dios Pues muy bien Aquí el libro de Daniel nos está hablando sobre una realidad profética Algo que va a suscitarse Y está íntimamente conectado con el apocalipsis Hombres y mujeres que están inscritos en el libro Aquellos que van a resucitar ya sea para salvación o para condenación ¿Dónde está la situación que estoy diciendo sobre la verdad y la claridad? La verdad que se nos está anunciando hoy en día Es un evangelio que solamente nos está mostrando una parte del anuncio Ese evangelio es el evangelio light Es el evangelio de una falsa misericordia Es el evangelio de la prosperidad Que lo que nos muestran es verdad Ponga atención a lo que estoy diciendo Querido amigo católico Lo que nos están anunciando de ese evangelio es verdad Pero no nos lo están mostrando completo Entonces es lo que nos trae la claridad Eso es lo que le quita claridad al mensaje Que nos hablen de salvación magnífico Que nos hablen de la misericordia de Dios perfecto Que nos hablen del amor del Señor ni más faltaba Que nos hablen del perdón del Señor ¿Cómo no? ¡Qué maravilla! Esas cosas son verdad Pero si le quitamos Que llegará el momento en que habrá juicio Y habrá una condenación Eterna Y una salvación eterna Eso no se quiere tocar Eso no se habla No se está hablando hoy de De conversión No, no Se está hablando de aceptación Acepta a tu hermano así como es Acepta No se está hablando de corrección Porque si tú Corriges a tu hermano Lo estás juzgando Entonces Esos son algunos ejemplos Para que usted se dé cuenta Cómo ¿No? La realidad Que se está diciendo Esa realidad Es cierta Pero se está omitiendo Otra realidad Entonces Al no estar unidas Esas dos realidades Entonces La verdad No sale clara Al no estar la verdad Clara Entonces ¿En qué se convierte esa verdad? Algo ambiguo Algo Que no nos da certeza Entonces Ojo Con Las predicaciones De hoy en día Hay excelentes predicadores Ni más faltaba Que se ajustan A la palabra del Señor Y que explican La palabra del Señor Ni más faltaba Claro que sí los hay Pero usted Es un fiel Católico Un laico Que usted Tiene cabeza Que usted puede pensar Y usted perfectamente Se da cuenta Que sacerdote Llega En el momento De la homilía Que lee el evangelio Después de haber escuchado La primera salmo Y segunda lectura Y usted se da cuenta Que a veces No toca Las lecturas Sino que Empieza su discurso Hablando tangencialmente De algo Que se dijo por allí En alguna de las lecturas Y si usted Se acuerda Que el domingo pasado Se leyó este texto De Daniel Capítulo 12 Versículo Del 1 al 3 Usted lo leyó ¿Se acuerda Si su pastor Habló sobre Condenación eterna Y salvación eterna? Si tocó esa parte Esa parte Hay que hablarla Porque si no se habla Entonces ¿En qué queda este texto? Habla sobre Va a haber Una gran tribulación Un gran problema En aquel tiempo Se levantará Miguel El gran príncipe Que defiende A los hijos De tu pueblo Porque será Un tiempo De calamidades Como no lo hubo Desde que existen Pueblos Hasta el día de hoy Está hablando De un gran problema De una gran calamidad De un gran sufrimiento En ese tiempo Se salvará Tu pueblo Es decir Aquellos Que han seguido al Señor Aquellos que se han lavado Lavado sus vestiduras En la sangre del Cordero Todo esto tiene conexión Con el Apocalipsis Todos los que estén Inscritos en el libro Lo que nos habla El libro del Apocalipsis También Muchos de los que duermen En el lugar del polvo O sea los muertos Entonces despertarán Resucitarán Unos para La vida eterna Y otros para Vergüenza y horror Eternos Esa parte ¿Se la explicaron? Si no le explicaron Esa parte Entonces Pregúntese ¿Por qué? Entonces usted va Comprendiendo Lo que es El Evangelio Light Es la parte Bonita La parte Que no lo compromete La parte Que más bien Lo hace a usted Esperar Confiado en el Señor La parte Donde no le hablan De cruz Donde no hablan De sacrificio Donde no le hablan De sangre Donde no le hablan De redención Entonces Comprenda eso Que usted Querido amigo Católico Que se preocupa Por su fe Que se preocupa Por las cosas De Dios Que se preocupa Porque le explique La palabra del Señor Pues así como Está en el mensaje ¿No? Como lo que quiere Transmitir nuestro Señor Que ustedes se den cuenta Que es lo que le están Predicando Entonces Para concluir Este video La verdad Se nos está Predicando Se nos está dando Pero no completa Y entonces Al no darla completa Entonces Hay algo como ambiguo Como confuso Como que no está claro Entonces Hay verdad Pero sin claridad Y al no haber Y al haber Está la verdad Pero sin la suficiente claridad Eso que es lo que produce Es importante Que hoy en día Nos hable Con la verdad Pero con claridad ¿Por qué? Porque si no Es así Entonces Vamos a llegar A este problema Que La Confusión Y recuerde esto Que le voy a decir No es lo que Nos dicen El problema No está En lo que Nos dicen El problema Está en lo que No nos están diciendo En lo que Omiten Ojo Con estos discursos Ojo Con estas homilías Ojo Con este tipo De pronunciamientos Ojo Con este tipo De predicaciones Ojo El problema Está No En lo que Nos dicen Porque lo que Nos dicen Es cierto Amor Tenura Misericordia Acogida Todo eso Pero lo que No nos dicen Ahí es donde Está El problema Dialogando con el Padre Raúl Sánchez No nos dicen No nos dicen No nos dicen No nos dicen